Él es realidad humana, solidaridad, el ángel del pueblo con nosotros, Iván Ruiz. Les escuchamos a ambos. Nunca había visto al doctor, al señor Bosch en delay. ¿Eh? Siempre, si hay una gente activa, aquí es el señor Bosch. Obviamente. Pero ahorita como en delay, como tiene un delay de como de 3 o 4 segundos. Bueno, señor, ya usted lo ha dicho, ¿qué puedo hacer ante sus palabras? ¿Activarse? Me voy a activar, señor. Tranquilo, quieto. Aquí tenemos al doctor Cruz Jiminyan. Mientras hacíamos el editorialito, tratando de concentrarnos en ilvanar ideas, escuchaba un ruido fuera, muy fuerte, de una persona gritando. Me sorprendí cuando fuimos a comerciales que exigí un poco airado, pero ¿por qué permiten esa bulla? Uno ilvanando ideas y gente hablando no es fácil. Bueno, era una señora aquella, usted se recuerda, que vino aquí a buscar una ayuda, que nosotros nos comprometimos a darla, pero ese día cuando teníamos a Marisela, la cantante, ya se comprometió. Y ustedes vieron que le entregamos el cheque, un cheque de un banco internacional, ¿no? Estados Unidos, nosotros no entregamos dinero en efectivo. Se canaliza a través de la fundación y se compra, en este caso, el pasaje, o se le paga a la clínica, según sea el caso, pero ni aceptamos dinero efectivo, ni entregamos dinero efectivo, para que no se desvíe y para que haya más transparencia. Así se hace siempre, a través de este hombre cuya integridad es a toda prueba. Ah, pero oye, sorpresa. La señora estaba gritando, exigiendo que quiere que le entreguen el dinero en efectivo. No, no, así no. No, 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 vamos a obviar el caso. Mire qué pasa. Marisela, ¿verdad? La cantante, la artista, a la niña que tú presentaste, que tenía prueba, se va a operar y ella dio un cheque de 1.500 dólares, pero de un banco americano, y eso para caer ese dinero aquí, eso da casi un mes, si es, ¿cuánto? 30 días. Siempre y cuando el cheque no tenga un rabito de más o un número menos, o cualquier cosa, es decir, que no sabemos si el cheque va a ser aceptado o no. Pero la señora también está muy, muy ansiosa porque su niña tiene cita el sábado. Esa parte hay que entender. Hay que entender, yo entendí, ella estaba muy desesperada, muy desesperada, pero hay que entender que si la niña no se va el sábado, todo se cae. No, pues vamos a buscar la manera de resolver eso, por la niña, fundamentalmente. Sí, sí, por eso vamos a hacerlo. Pero qué pasa, que el cheque, queríamos hacerlo entonces a nombre de la compañía JetBlue, pero JetBlue no acepta el cheque de ningún concepto, vieron que no, ni certificado ni nada. Entonces, ¿qué se hace el cheque a nombre de ella? Ni para asuntos humanitarios JetBlue puede aceptar algo especial. ¿Qué tiene que ver con JetBlue aquí en este país? Que tenga un chin de corazón. Bueno, tuvimos que ser... Chin de corazón. El hecho que ella tenga desesperación, eso no le quita tan poco a ella el conocimiento. No, 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 está bien, está bien. Tiene que ser consecuencia con los demás. Es un niño, es un niño de vida o muerte. Tienes a su hombre. A mí me han también entrado fuerte, gente que... Claro, claro. Y en ese momento yo no he entendido, pero yo digo, me pongo en el zapato. Una gente con su hijo al borde de la muerte. No, no, no. Ella se esperó ahí, pero señores, ¿es un niño se muere o se salva? Bien, Iván... Se va a salvar. Claro que sí, claro que sí. Y aquí está el cheque, se va a mostrar a ella. Claro. Ese cheque, Marisela, que no sé si va a funcionar o no el cheque. Pero vamos a resolverlo. Pero vamos a asumir la responsabilidad. Bien, el pasado viernes estuvimos en Villa Meya, donde vimos cientos de niños con enfermedades. Tú andabas. Ubíqueme la gente de la clínica real, ¿eh? Yo quiero resolver eso antes de terminar el programa. El sábado nos fuimos a Samaná, en la iglesia católica, vimos muchísima ropa, alimentos, hicimos operativos médicos. Y ahí nos fuimos a la chorcha, otra iglesia evangélica, que después hablaremos de eso. Y ahí nos fuimos... Sí, pero el padre de la católica y los evangélicos tienen que hacer armonía, porque hay un solo Dios. Eso de tener diferencia y eso, papá Dios no es así. De ahí nos fuimos. Vamos a ver si nos unimos. Y ahí nos fuimos entonces a Galero, donde está el síndico aquí, donde vimos muchísimos niños con enfermedades. La galera, la galera, la galera. Sí, entonces, al día siguiente, pues nos quedamos ahí, porque el padre de San Pablo Aposto, José Luis, llevó como 800 viejitas, envejecientes, 80, 90 años. Y entonces, se enfermaba mucho al mismo tiempo, y apareció un tigre, me llevó su mamá, que si no atendía adelante iba a vestirlo ahí. Pero oye, para nosotros salir del rincón tuvimos que durar como dos horas, entre un caos terrible, porque Samaná se sobrepobló este fin de semana. Un récord de visitantes, que no me dejan mentir, los samanenses que están aquí, ¿no? Y el doctor Ruminián, que iba a hacer un operativo médico, tuvo que ser la fuente que pudo proveer a esa playa de rincón sobresaturada. La única unidad médica que había, ¿dónde estaba la defensa civil, el COE? No pueden prever, quizás no sabían que iba a ir tanta gente, pero Dios mío, o sea, tiene que haber algún censor. A través de turismo, a través de quien sea, mira, están circulando más carros de la cuenta, vamos a prever, vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Pero, ¿qué pasa? El coronel Domínguez allá, con la policía, oye, qué agradecimiento tenemos a la policía de Samaná, cómo nos cuidó, y el mismo coronel fue y buscó una manera de pecado. Sí, me sorprendió, mira que no me lo dijo, él nada más me dijo, señor, misión cumplida. Digo, no por la atención, la galera necesita una camioneta de la policía, se la pedía al director de la policía por escrito, ¿no? No me ha respondido, pero vamos a ver cómo podemos conseguirle esa camioneta. Un casito rápido, señor, a los bomberos, se acabaron las camisas antifuegos, oye, si no han llamado más de 100 destacamentos de toda parte del país, pues fue explosivo lo que te hicieron ayer. Ya yo anoche cerré los teléfonos, porque no aguantaba más la presión, entonces, eh, perdón, ah, bueno, bueno, ese caso, bravo, fue un casito que vimos allá, vinieron toda la gente a la galera, el síndico también trabajó muchísimo, mira, ese caso va a venir a la galera, ¿te acuerdas? Sí. Ya va a ser operado. Ay, qué bueno. Rápidamente, esta niña también, vamos a parar, vamos a ponerlo aquí. Sí, señor. Esta niña, esta niña, lo vimos, lo vimos en la galera, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero, ¿qué pasa? Necesita una silla especial de esas que se acuestan pequeñas, esas sillas no aparecen en venta, pero hay mucha gente que tiene sillas desarrumbadas. Yo necesito que alguien nos llame y el próximo. La fundación de Ángelo Gatomayor. Está resuelto ya. La fundación de Ángelo Gatomayor. Muy bien. Este señor. Caso resuelto. Un hombre joven tiene este brazo muerto, o se ven, y no tiene pierna. Por ende, no puede usar una silla de rueda normal, pero sí una silla de rueda eléctrica. Alguien que tenga una silla de rueda eléctrica en su casa, que no la esté utilizando, que nos la envíen, que yo la reparo. Así que el próximo jueves, usted está seguro que alguien lo va a escuchar. Caso que nosotros nos comprometemos, caso que resolvemos. Todos los casos de Samaná, incluso el doctor quedó muy sorprendido con las deformaciones en los niños. Muchos productos de partos inadecuados, antes de tiempo, malas prácticas. Aquí también la silla de rueda eléctrica también. Ajá, por un aplauso. Fundación de Ángelo. Qué buena noticia. Ese señor vino Gatomayor porque quiere ser un aliado del show del mediodía en estos casos y al igual con el doctor Cruz. Ah, pero necesitamos más aliados. Iván, ¿se acuerdan de la semana pasada los dos niños hidrocefáricos para hacer abrazón uno? Y la otra que apareció aquí. Ya están operados los dos. ¡Epa! ¡Alauto! Buenas. Bien, bien. Bien, gracias Iván. Este es nuestro ángel del pueblo. Es inquieto, rapidito. Yo tengo problemas porque no tengo ayuda. Eso es lo que estamos buscando. Estoy buscando esa ayuda, entonces... Eso es lo que le estamos dando. Dios, necesito que me la lleven allá. Se la llevamos, mi cariño. ¡Claro que sí! Si ese es el problema, no hay problema. Es increíble este ángel del pueblo nuestro. Como abrazaba a esos niños, como los cargaba, como los siente. El doctor Cruz y Miriam es un hombre muy especial, que enorgullece este país. Seguimos esperando la llamada de la clínica real, a ver qué pasa con la niña supuestamente secuestrada. Creo que ese caso hay que resolverlo. Que nos llamen de la clínica real, que nos llamen de la clínica real para saber a ciencia cierta qué está pasando allí y activar a las autoridades para que investiguen inmediatamente. El show sale para todos. Sí, señor.